hola bienvenidos una semana más a este recurso adicional este día vamos a crear algo muy entretenido pero antes de decirles qué es vamos a ver qué materiales vamos a necesitar el día de hoy este día vamos a necesitar nuestro cuaderno nuestro lápiz el elemento estrella del día de hoy son cosas naturales hojas de un árbol pétalos de alguna flor incluso un poco de pasta tijeras y pegamento pinceles y material para decorar pueden ser hojas de colores nuestras crayolas pinturas quises o acuarelas y en el caso de necesitar un vaso con muy poquita agua una vez que ya tenemos todos los materiales por aquí cerca vamos a empezar manos a la obra vamos a iniciar por colocar los datos nombre completo título y fecha justo abajo del resorte una vez que los datos estén puestos vamos a pensar qué es lo que quiero realizar con mis elementos naturales una vez que decidamos vamos a decorar el fondo lo podemos hacer con crayolas con pintura con gises o con acuarelas en esta ocasión yo quiero un fondo completamente azul y voy a elegir los gises pero los voy a transformar en acuarelas mojando un poco mi pincel y después pasando el pincel húmedo sobre el gis para evitar que la tiza se caiga una vez que está completamente pintado lo voy a dejar secar unos minutos ya que esté seco ahora voy a pasar a la parte divertida y creativa con los elementos naturales vamos a seleccionar las hojas pétalos o pasto que tengamos recordemos que estos elementos podemos utilizar tal cual como la naturaleza nos lo da o bien los podemos cortar para dar el diseño que necesitamos como sugerencia antes de pegar juguemos con las posiciones de los elementos naturales hasta que tengamos el diseño que nos guste ahora sí colocamos el pegamento recuerden colocar muy bien el pegamento en toda la hoja en todo el pétalo o en el pasto un dato muy importante que debemos recalcar es recordar que no estamos trabajando con materiales artísticos estamos trabajando con elementos naturales y cada elemento tiene una forma muy específica entonces si nuestras hojas se empiezan a levantar podemos apoyarnos de los materiales que tenemos para colocarlos encima y ayudar a que se peguen mucho mejor ya que esté todo pegado dejamos secar para que el pegamento haga lo suyo y las hojas ya no se levanten ni se caigan yo decidí hacer unos peces ya que está completo ahora vamos a añadir decoración extra para complementar nuestro diseño yo voy a añadir unas pequeñas burbujas con hojas de colores y voy a añadir también un poco de tierra en el fondo además voy a complementar mi decoración con algún marcador y me va a quedar algo así cuando el resultado les haya gustado muchísimo le van a tomar foto y me la van a mandar a través de la plataforma para poder recibir todas sus evidencias que tengan muy bonito día cuídense mucho y les envío muchos muchos besos bye bye chau